A un nivel mínimo no visto en los últimos ocho meses, así informó la agencia de noticias Bloomberg la reciente caída en el precio de los eurobonos en dólares de Costa Rica. Eso significa que los rendimientos de los bonos que vencen en 2023 y hasta en 2025 subieron 14 puntos bases, ubicándose en 4,8% el 23 de enero, el mayor aumento en intraída desde mayo del 2017. Para que podamos entender estos bonos es importante aclarar que el precio de los bonos se comporta a la inversa de su rendimiento, es decir, cuando el rendimiento sube, en este caso por mayor incertidumbre por factores locales e internacionales, el precio baja. Esa incertidumbre surge por el panorama electoral de Costa Rica, específicamente tras la publicación de una encuesta de la Estatal Universidad de Costa Rica que ubicó a Fabricio Alvarado, un aspirante presidencial evangélico, en primer lugar a escasas semanas para los comicios del 4 de febrero. Para el economista Melvin Garita hay factores como el precio de los eurobonos que han originado este comportamiento en el precio de estos bonos. En términos generales hay algo que no hay que sacar de contexto y es que los bonos costarricenses están relativamente caros, o sea, el precio que están exhibiendo es más alto del que deberían exhibir según el comportamiento que se pueda analizar del último año. Para determinar esto lo que se estudia es la diferencia entre el rendimiento de cualquiera de nuestros bonos contra un bono del Tesoro de Estados Unidos con vencimientos similares. Si continúa el comportamiento en los precios de estos bonos, los efectos también se sentirán en los bolsillos de los costarricenses. La presión de los rendimientos al alza, si no se normalizan o no se consolidan las finanzas públicas va a continuar y eso lo que va a ocurrir es que al gobierno le va a costar más dinero, le van a pedir más recursos o rendimiento por darle financiamiento y eso eventualmente también se va a trasladar a la parte financiera donde tanto los préstamos en colones como en dólares van a encarecerse. Recordemos que la venta de estos bonos estaría tasada en unos 1.500 millones de dólares y algunos de ellos fueron emitidos años atrás por el Ministerio de Hacienda para financiar, entre otras cosas, gasto corriente, es decir, contrataciones o compra de bienes y servicios, gasto de capital o infraestructura, o bien para pagar otras deudas.